Me machaca El rollo de esos rappers dando la chapa Confunden el plaga, plaga con el son, sin plon, sin ton y son Oye tron en mi opinión, estás metiendo la pata La actitud te lata Palabras entre dientes que mienten más que hablas Me deshidrata con su falso flujo de superestrella innata Y con su machingún Y dime si sabes si a esos vampiros les mata la estaca Y dime si vale la pena guardar apariencias que se desarman Y no me engañan y dime si vas a ser tú Que venga a echarme del parque y no dejar columpirme a mis anchas ¿Te extrañas? No somos de postal Estoy metido en el centro del meollo de los rollos que chanan Y ellos se ensañan ¿Quieres ser real? Con lo real es vivir la vida y no fingir la farsa Me amansas, me cansas, me atrasas Me estás dejando todo estresado, dando la brasa Y mi canto alivia el pinchazo, relaja mi trazo Y así me siento en cualquier lado Como en mi casa Y así me pierdo en cualquier lado Pienso y tengo un pensamiento abierto Cierto, no todo lo entiendo Excepto mis pensamientos Que pienso es puerto Siento que tengo calento dentro Vierto unos notos de sueños Me lienzo con los que me pierdo Con exceso a mis besos Ya me canso, me sacio de esas notas Revoloteando siempre como la moscas alrededor No es rap chico eso que toca Solo palabras brotas Os confundís cuando intentáis hacer hardcore Ese ardor en el estómago como si fuera ácido Fuera ese rollo gasta Si quieres hablar conmigo Si quieres pasar un buen rato Me parece perfecto Pero no pretendas que yo Actúe en ese teatro Y no intentes dar tanto Y simplemente dámelo si hay algo La inspiración de esto a causa de vosotros mismos Os doy las gracias No se puede racionalizar con anomalía en el hipotálamo No pretendas ser competencia La broma te va a salir muy cara Tra la máscara, la cáscara No hay nada en absoluto Que de tú y tu grupo Escápate pastel Antes de que sea demasiado tarde Que no quiero ver Cómo me involucro con esos Bastardos de escaparate Esos rappers Que ya les vale colega Con esa jerna viene a gritarles el chacal Odio la estética actual Esta es nuestra guerra interna intelectual Que tengo titichada De tanto escuchar mierda 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 Pienso y tengo pensamiento abierto Cierto, no todo lo entiendo Excepto mis pensamientos Que intenso es poco Siento que tengo calento dentro Vierto unos datos de sueños Me lienzo con los que me pierdo Con exceso en mis sesos Así que si creen que pueden vivir sin bacterias Piénsenlo mejor Llevaro? ¿Vo que tienes que hacer con los que me pierdo? Llevaro? Si no te permiten? ¿Vo que te permiten? Gracias.